Y este es el estilo y el sabor Y que sigan los éxitos con mi carnalito S. Fercho Hernández Organización Cumpliambero del Sabor en Maucata, New York No que sigues a este pobre corazón Aunque se que me merezco lo peor Sabes que te hago con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé, no sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Seguimos una vez más Publicidades Hernández y el famoso Lalo La organización Padrinos de la Cumbia Suena Oye nada más que cumbión Venga para el famosísimo Jimmy Esteban Si te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro eso nunca cambiará Si volvieras a pensar Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo quedaría ahora todo en mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Para el que representa A Cuba libre guerrero El famoso colorado Y los cumbiamberos del favor Y si quieres cumbia Quintana Rufo Quintana